Los caminos es irtingí, sincero te haré Yo voy a pasar, yo voy a tomar, por ver a ti, morena Morena tú, moreno yo, ven, nos desposaremos Si no querés a desplazar, ven, nos frecuentaremos Si no querés a desplazar, ven, nos frecuentaremos Cuando pasemos a frecuentar con miraciones ateres O loco y fue de tiración, palabras de mienlores O loco y fue de tiración, palabras de mienlores